Corre y viene bien guilla y bien lucía Chulería, tú eres mi chulería mami La que me tiene pensando en fresquería Chulería, tú eres mi chulería mami En mis sueños gritaba así de mía Chulería, tú eres mi chulería mami Batí queso mami hasta el otro día Chulería mami, chulería J-J-J-J King y el Maxima Y dale pégate mi mami, dale pégate mi Mami ven y dame de eso que yo quiero hasta el hueso Y dale pégate mi mami, dale pégate mi Echa pa' que hasta engañame la mente Y dale pégate mi mami, dale pégate mi Mami ven y dame de eso que yo quiero hasta el hueso Y dale pégate mi mami, dale pégate mi Echa pa' que hasta engañame la mente Te vi llegando y captaste mi atención Fue automático y me puse en tensión Después de par de tragos fue que sentí presión De sacarte a bailar reggaetón Ay, es que bien suelto me pego mami bien carripelao Te hablo claro que hace rato me tienes descontrolado Que ya te tengo taza de arriba abajo en lao a lao Te lo juro que me tienes dañao Y déjate llevar mujer y ven y vamos a ver que pasa Que lo que te tengo es melaza Andamos con lo de la nasa un perreo bien masa Y déjate llevar mujer y ven y vamos a ver que pasa Que lo que te tengo es melaza Andamos con lo de la nasa un perreo bien masa Y dale pégateme mami dale pégateme Ay mami ven y dame de eso que yo quiero hasta el hueso Y dale pégateme mami dale pégateme Echa pa' que hasta engañame la mente Y dale pégateme mami dale pégateme Ay mami ven y dame de eso que yo quiero hasta el hueso Y dale pégateme mami dale pégateme Echa pa' que hasta engañame la mente Que me hace dura como elija, si te fijas, le gusta lo diamante y la sortija, la pulsera es Pandora y el perfume de Berberry Sherry Uva, me crece el pantalón como la espuma y pégate pa' acá, no digas que no, que yo sé que tú quieres más que yo, suéltate un poquito mami, solo un poquitito mami, que es lo que tú quieres mami, rompete el punami nani, pégate pa' acá, no digas que no, que yo sé que tú quieres más que yo, suéltate un poquito mami, solo un poquitito mami, que es lo que tú quieres mami, rompete el punami nani, pégate bien guilla y bien lucía, chulería, tú eres mi chulería mami, la que me tiene pensando en fresquería, chulería, tú eres mi chulería mami, en mis sueños gritaba así gemía, chulería, tú eres mi chulería mami, así que sos mami hasta el otro día, chulería mami, chulería. J-J-J King y el Máximal Y dale pégate a mi mami, dale pégate a mi mami, ay mami ven y dame de eso que yo quiero hasta el hueso, y dale pégate a mi mami, dale pégate a mi mami, echa pa' acá, ven dañame la mente más, y dale pégate a mi mami, dale pégate a mi mami, ay mami ven y dame de eso que yo quiero hasta el hueso, y dale pégate a mi mami, dale pégate a mi mami, echa pa' acá, ven dañame la mente más. Oye, bienvenidos sean todos al imperio NASA Goal Edition Los sucesores Rompiendo la carretera J. King y el Maximan Tú sabes como nosotros lo hacemos Musical.gao Menes J. King y el Maximan